¿Qué tal amigos? Hoy les traigo el ritmo de bolero, bolero norteño, es como norteño banda, pero bueno, aquí se los traigo, me han estado solicitando este ritmo, y bueno, y bueno, y para recalcarles un poquito que hay compaciencia, nos vamos a ir llevando, vamos a ir subiendo los ritmos que me han estado pidiendo y que yo tenga, los que no tenga, pues realmente los vamos a ir haciendo. Muy bien, entonces vamos a pasar y con este bolero, aquí tenemos, mire, son el ritmo sencillo, y aquí la parte fuerte, y aquí tenemos los clásicos remates que acostumbro, igual con sus notas naturales nada más, y aquí los finales, aquí tiene una, a veces en los boleritos, ahorita la vamos a meter la vaquita, así le digo la vaquita, muy bien, entonces es como para tocar este tipo de canciones, una página más, y podemos empezar con este remate. ¡Ay, corazón! Es inútil que vuelva lo que fue y ya no es, es inútil que quieras comenzar otra vez, sin rencores ni temores quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejar en la cama, tengo un libro vacío y lo voy a empezar, le damos palación, tengo sede de caricias, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida, una página más, libro abierto. Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente, escrito, no hagas caso, no hagas caso, no ha decirito, en el blanco está, nadie supo escribir como un perro, por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad, y tendrás, en el blanco está, no haces caso, no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso, cuero por mito es un nivel abierto, de verdad que amanezca, no hagas caso, no hagas caso, yo he sido un nivel, que no lo he barrierado, cuando lo hefits como un perro, no se haLED chapter 4, no beige, no seäsident, no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso, no se siitä te этigue al pedo antes, y no comer, sin tu chor來了, y no truco atención, después de que no hay na the other quince hoy, no en la vez, no necesito, Te lo pido, no te vayas, que la vida como un perro pasaré.